Bienvenidos al Book Tag de fin de año. Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que excelentemente bien. Yo soy Sara y en esta ocasión les traigo el Book Tag del fin de año. Son 12 consignas porque obviamente el año dura 12 meses. Y me quise esperar al final para que hubiera más libros de por medio y que no me faltara como que ninguno. Y creo que estoy muy bien porque son los últimos, últimos días, la última semana del año. Y espero que les guste muchísimo. Así que vamos a empezar. Enero, primer libro que leíste y para esa es Shiloh. Según Goodreads, esta es la primera lectura del año y confío meramente en él. Fue un libro que disfruté demasiado, es muy bonito y ya no recuerdo como que haya sido como el libro que más me marcó en el año, ¿saben? Pero sí que tenía muchísimas ganas de empezar mi año con este libro. La siguiente es, libro más corto que leíste y también según Goodreads fue este, No Más Pañales. Fue un libro muy bonito, un libro didáctico que recomiendo muchísimo para los pequeños lectores. Fue muy bonito que este haya sido el libro más corto de 10 páginas, así que está súper genial, ¿no? Es marzo. Escritora favorita del 2019 y como este año no leí a la Queen Cornelia, les voy a mostrar uno de mis mayores descubrimientos del 2019 en autoras y es Rosario Castellanos con los convidados de agosto y sobre cultura femenina. Yo tenía muchísimo miedo de leer a Rosario por todo lo que representa una de las mayores feministas del siglo XX y wow, me sorprendió tantísimo que ya tengo como muchas obras suyas, creo que es obra completa, así que espero que este 2020 esté súper lleno de más de Rosario Castellanos. De verdad, léanla sin ningún miedo, es increíble. La siguiente consigna y la más difícil de hacer en este video, estoy segura de eso, es Abril Mejor Libro Infantil. Me costó muchísimo trabajo, pero creo que es uno de los libros que más me marcó en el género infantil y es Aquí estamos por Oliver Jeffers. Ya me habían recomendado hace muchísimo a Oliver y no, pues no había dado con él, pero encontré este libro de Aquí estamos y fue maravilloso. De verdad, tienen que leer a Oliver, su sensibilidad, su amor, libros que con palabras tan sencillas dicen muchísimo. Creo que Oliver es grandioso y me enamoré de Aquí estamos para siempre. Libro con la portada más bonita del año y creo que esta es una de las portadas más bonitas porque si yo lo hubiera visto en la librería lo habría comprado por su portada y creo que es un amor en la cabeza. Es maravilloso, tienen que leer este libro, es para género infantil, pero yo lo recomiendo para todo mundo, es muy bonito y es que esa portada es muy, muy mella. Creo que explica muchísimo lo que es el libro y creo que por eso se lleva esta consigna. Para Junio es Mejor Audiolibro. Y solo escuché un audio libro en este año, pero lo disfruté tantísimo y no les hablé de él porque estaba llena de exámenes y proyectos, pero fue 1984, es un clásico maravilloso y en audio libro lo disfruté increíblemente, de verdad. Es una distopía que nos habla sobre personas, una sociedad que está controlada por una cabeza grande, un señor, que nunca llegamos a conocer en el libro, pero que no hay privacidad en ello. No pueden escribir sin que eso quede registrado, sin que el gobierno se entere de ello y si empiezan a razonar o a reflexionar sobre lo que están viviendo, inmediatamente se les olvida lo que están pensando y regresan a su rutina diaria. Es un libro maravilloso, que les conté casi nada del libro, fueron 10 horas y media de audiolibro, pero la voz que lo narró lo hizo muy ameno, me encantó la manera en que lo dice, la manera en que lo relata, los diálogos, wow, es increíble. Y se los recomiendo muchísimo, no he leído el libro en físico, pero lo disfruté muchísimo en audiolibro y con eso me quedo. Es el libro más largo que leíste en el año y ese fue La canción de Lobo por TJ Clon. Es el primero de una, no sé si trilogía o tetralogía, pero sí, hay más libros además de este. Todo el mundo estuvo hablando de este libro porque Ver Editoras lo trajo este año y para el siguiente año obviamente va a estar la segunda parte. Y es maravilloso, es una novela juvenil que disfruté muchísimo, que es de amor, lobos y nunca, no recuerdo haber disfrutado muchísimo una novela de este tipo. Y se queda en mi corazón, es muy bonita, muy emotiva y no sientes las 700, más de 700 páginas, de verdad. Libro más rápido que leíste en el año, y vamos a ser sinceros con Extensión y Los Días, pero leí más de 500 páginas de El Gran Sueño por Jorri Sierra y Fabra. En menos de 5 días fue una novela que me enganchó bastante, que les recomiendo muchísimo, es maravillosa, tiene amor, tiene historia, tiene no ficción. Para septiembre es libro de un autor nacional que leíste este año, y leo muchos autores nacionales gracias al mundo. Y fue El Rey de Jerusalén por Verónica Murgía y Gabriel Pacheco, los dos son nacionales y estoy muy feliz de que hayan hecho este libro juntos. Es histórico, este libro es histórico, es una novela histórica, y es muy bonito, es arte puro. Verónica, yo quedé enamorada de su escritura, y de Gabriel Pacheco, pues ya saben que yo enamoraba de él. Así que se los recomiendo muchísimo. Es de la colección de Resonancias, por si quieren conseguirlo. Libro de terror que leíste en 2019. Y no leí ningún libro de terror porque no es un género al que acuda bastante, pero vamos a hablar de Suspense y Thriller, y fue Sadie de Courtney Summers. Es un libro muy, muy genial. Ya les hablé de este libro en una reseña dedicada a este libro, pero es una novela que me mantuvo muy enganchada, que, bueno, es el libro que más esperaba este año de B&R, y cumplió completamente con mis expectativas. Para noviembre es libro que todavía quieres leer este año, y yo diría que Garry, el malvado y guerrero gato alienígena, es un libro que desde que llegó yo me lo quería leer, pero pues no se pudo, y yo creo que sí me lo voy a terminar de leer este año. La segunda parte sale en 2020, así que estoy muy emocionada porque lo que llevo me está gustando demasiado. Diciembre es libro con un gran final, y voy a llorar demasiado porque es Producción Esboneta por Tamar Cohen. Es un libro que disfruté demasiado, que lloré demasiado, que me emocioné muchísimo, y es un libro con un final esperanzador maravilloso. Lo recomiendo muchísimo, es para ocho años en adelante, y es de Editorial Castillo, y pues aún no supero este libro, de verdad. Bueno, chicas y chicas, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Son 12 consignas, 12 libros, pero pues hay que esperar todavía al top 10 de mejores libros y peores lecturas del año, que va a ser muy divertido y muy difícil de hacer. Espero que nos veamos en un próximo video. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like, y pues, están mis redes sociales aquí abajo en la cajita. Y nos vemos otro día. Bye! Bye!